Bien vamos a la palabra, vamos a la palabra y quiero invitarte a que leas conmigo el evangelio de Juan capítulo 3 versículo del 1 al 5 Juan capítulo 3 dice así la escritura en uno de los pasajes más relevantes y de mayor trascendencia en la escritura Porque revela obviamente el plan de redención, hoy voy a hablarles de eso Dice la biblia en Juan capítulo 3 versículo del 1 al 5 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Él era un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él, respondiendo Jesús le dijo de cierto de cierto os digo Que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo como, como puede un hombre siendo ya viejo nacer de nuevo Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer Respondiendo Jesús le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios El título del mensaje de esta mañana es oferta y demanda divina Vamos a orar Padre, Señor nuevamente reconocemos que necesitamos de ti Nuevamente venimos delante de tu presencia para rendirnos, para someternos a tu señorío y a tu grandeza Tú conoces nuestro corazón y tú sabes cada uno de nosotros lo que está viviendo Yo te pido en esta hora padre que de acuerdo con tu palabra, de acuerdo con tu propósito Dios A cada uno de los que estamos aquí nos hables Señor y que tu palabra que es viva y eficaz surta el efecto transformador, regenerador y liberador Señor que tú has declarado y decretado para nosotros en este tiempo En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos Dios, amén y amén Nicodemo, Nicodemo era un hombre de gran trascendencia Dice la palabra del Señor que Nicodemo era un hombre que tenía un gran cargo en la ciudad de Israel En el pueblo de Israel Él al ser uno de los principales de la sinagoga, uno de los principales de Israel Significa que él era un hombre, de hecho la Biblia lo describe como un hombre fariseo Ser fariseo es una expresión que de alguna manera nosotros la hemos usado para referirnos a la hipocresía Pero ser fariseo en la época bíblica significaba ser de la gran sociedad de Israel Que tenía la gente, los fariseos tenían un altísimo conocimiento de la palabra Los fariseos eran personas que tenían un altísimo conocimiento Por eso y justamente debido a su altísimo conocimiento Los fariseos creían que podían determinar que era bueno y que era malo Dependiendo de su propio criterio y de su propia conciencia Y no de acuerdo con lo que el Señor había determinado Ese hombre llamado Nicodemo dice la Biblia que viene a Jesús de noche Me llama la atención porque lo que quiso hacer Nicodemo en ese momento fue De alguna manera que nadie se dé cuenta porque no era normal De hecho no era común que un fariseo o que un doctor de la ley se acercara a Cristo A quien en algún momento y durante su ministerio fuera reconocido como un farsante De manera que Nicodemo viene a Jesús de noche para que nadie lo viera Y para que su encuentro con Jesús no le trajera ningún tipo de dificultad Y él le dice a Jesús de una manera bastante aduladora Lee usted en el versículo 2 que le dice Rabí Esa expresión de alguna manera indica que Nicodemo estaba reconociendo La soberanía del conocimiento de Jesús Y le dice sabemos que has venido de Dios Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces Si Dios no está con él En teoría podemos decir que Nicodemo tenía la información de Jesús clara Y Jesús me llama la atención el contraste La manera como Nicodemo le habla a Jesús Y la manera como Jesús le responde a Nicodemo Él no le dijo ay Nicodemo gracias Porque de todos los fariseos quizá tú eres el que mejor concepto de mí tiene Gracias Nicodemo porque porque me hace sentir bien Que pienses muy bien de mí Gracias Nicodemo no, no, no Jesús no hizo nada de eso Más bien lo confronta y le dice no es tan importante Que tanto conocimiento de la ley o de Dios tengas Si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios Y esto es lo que hoy quiero compartir con ustedes La importancia del nacer de nuevo La necesidad del nacer de nuevo Porque a veces se nos olvida Hoy día la gente y en estos tiempos donde el ser humano ha comenzado a tener un mejor Conciencia, una mejor conciencia de la vida Han usado la expresión nacer de nuevo Como cuando alguien tiene una nueva oportunidad O como cuando alguien toma conciencia respecto de algo Y a eso lo llaman nacer de nuevo Y déjeme decirle eso no es nacer de nuevo Eso es darse la oportunidad de recomenzar Eso puede ser la oportunidad de volver a continuar en el camino Pero nacer de nuevo la Biblia lo describe como el requisito de la eternidad Nadie puede ir al cielo si no ha nacido de nuevo La gente puede acercarse a Dios Pero porque alguien se acerque a Dios no nace de nuevo Aquí lo dice el texto y es el que naciera del lago y del espíritu Ese es el que tiene acceso al trono y a la vida eterna Nicodemo se quedó bastante impactado con las preguntas Y luego Jesús más adelante le da el mensaje resumido del evangelio Y él le dice mira Nicodemo tú que conoces tanto la ley Te quiero decir algo Juan 3 14 Así como que Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el hijo del hombre sea levantado Y dice el texto para que todo aquel que en él cree no se pierda Sino que tenga vida eterna Y vuelve y dice en el versículo 16 de Juan capítulo 3 Que es un versículo que muchos de nosotros no sabemos de memoria Ese texto dice porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna La condición del hombre indica que está muerto El ser humano aunque tenga apariencia de vida Lejos de Dios está muerto Y como tal dice Romanos 3 23 La paga de su pecado es muerte Y está dice el texto destituido de la gloria de Dios Y estar destituido de la gloria de Dios Es más grave que hagan una fiesta y no te inviten Estar destituido de la gloria de Dios Significa una eternidad sin él Y por eso el apóstol Pablo cuando escribió a los romanos Hizo un contraste de lo que significa una vida sin Dios Una religión sin Dios y una vida con Dios Mi hermano déjeme decirle esto Hoy la sociedad, el mundo, la humanidad entera De acuerdo con sus propios criterios y conforme a sus propios pensamientos El ser humano, la humanidad entera en su grandísima mayoría Ha decidido vivir de espaldas a Dios En el huerto del Edén comenzó un sentimiento de independencia El pensamiento del hombre yo puedo vivir sin Dios Y pareciera que eso es bueno porque cuando alguien vive sin Dios De inmediato su conciencia que es activada cuando está cerca de Dios La conciencia cuando está lejos de Dios se desconfigura Y una conciencia desconfigurada es una conciencia cauterizada Y una conciencia cauterizada no es capaz de discernir Qué es lo bueno y qué es lo malo Por eso en la sociedad en la que estamos A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno Pablo les escribió a los romanos Que tenían un gran conocimiento y una gran intelectualidad Y les dice en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 28 Dice como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Y eso ha sucedido con mucha gente que no tiene en cuenta a Dios en su vida Que no tiene en cuenta a Dios en su camino Que no tiene en cuenta a Dios en su, en sus decisiones Como no quisieron tener en cuenta a Dios Entonces Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Estando atestados, escuche bien las características De una vida lejos de Dios Estando atestados de toda injusticia Fornicación, perversidad, avaricia, maldad Llenos de envidia, de homicidios De contiendas, de engaños y de malignidades Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios Incuriosos, soberbios, altivos Dice inventores de males Desobedientes a sus padres Necios, desleales Sin afecto natural Implacables Y sin misericordia Quienes habiendo entendido Dice el texto Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también se complacen Con los que las practican Hoy Las filosofías que están Tratando de galopar Durante toda la La tierra Son filosofías El humanismo Filosofías como el hedonismo El materialismo Son filosofías Que prácticamente Pueden permear La vida de una persona Que quiere vivir sin Dios Vivir sin Dios En alguna manera Puede causar Tranquilidad a la conciencia Pero sabes que ocurre Que cuando alguien se aleja de Dios No solamente tiene Aparente tranquilidad En su conciencia Sino que también pierde el sentido Pierde el destino Y pierde el propósito Y una persona Que no tiene sentido Destino y propósito Es alguien Que definitivamente Vive en una angustia Existencial Tiene todo lo que procura Busca todo lo que quiere Y cuando lo tiene Se da cuenta De que eso No llena el corazón Del hombre Porque lo único Que llena el corazón Del hombre Es la presencia Real de Dios Ahora Voy a hablarles Aún De una cosa Más peligrosa Que vivir sin Dios Tener una religión Sin Dios ¿Cómo así pastor? Sí Podemos cantar Podemos alabar Podemos hacer muchas cosas Pero no tener a Dios La Biblia dice En el capítulo 2 De la carta A los romanos En el versículo 17 Aquí entonces El autor El apóstol Pablo Le habla a los romanos Y en particular Le habla a los romanos Convertidos A los judíos Que en aquel momento Se habían entregado A Cristo Y aquí dice He aquí Versículo 17 He aquí Tú tienes El sobrenombre De judío O en este tiempo He aquí Tú tienes El sobrenombre De cristiano Te apoyas En la ley Te apoyas En la palabra Te glorías De Dios Conoces Su voluntad Y eres Instruido Por la ley Y por ella Apruebas Lo mejor Confías En que eres Ciego Que eres Guía de ciegos Perdón Luz De los que están En tinieblas Una característica De una persona Que puede tener Una religión Y no tener a Dios Es la soberbia La arrogancia La autosuficiencia Son Instructores De inductos Maestro De niños Que tienes En la ley La forma De la ciencia Y de la verdad Tú pues Que enseñas A otro No te enseñas A ti mismo Tú que predicas Que no se ha De hurtar Hurtas Tú que dices Que no se debe Adulterar Adulteras Tú que abominas Los ídolos Cometes Sacrilegio Tú que te jactas De la ley Y te puedes Jactar Inclusive Del conocimiento Que tienes De Dios Con infracción De la ley Deshonras A Dios Porque como Está escrito El nombre De Dios Es blasfemado Entre los gentiles Por causa De vosotros Aquí no le está Hablando A los Inconversos Aquí le está Hablando A los Creyentes Que sencillamente Tuvieron una Religión Pero no Se acercaron A Dios ¿Cuál es el Resultado De vivir Sin Dios O de tener Una religión Sin Dios Dos cosas La primera Mateo Capítulo 24 Versículo 12 Dice Que por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Y hoy Sabemos Que se ha Perdido Los niveles De sensibilidad Otra cosa Que sucede Como consecuencia De eso Es que La fe Se puede Debilitar La fe Se puede Extinguir De hecho En el texto De Lucas Capítulo 18 Versículo 8 El Señor Hace una Pregunta Y dice Cuando venga El hijo Del hombre A la tierra Hallará Fe En ella ¿Por qué? Porque el hombre Necesita rendirse A Dios No rendirse A su propio Corazón Ni a sus propios Pensamientos Ni a su propia Voluntad Rendirse A Dios Hermano La oferta De Dios ¿Cuál es? Un sacrificio Perfecto Esa es la Oferta De Dios La oferta De Dios Es la Entrega De su Hijo Unigénito Para arreglar El problema Del hombre Dios puede Arreglar Tu alma Dios puede Arreglar Tu familia Dios puede Arreglar Tu economía Dios puede Arreglar Tu salud Él puede Arreglar Tu corazón Pero sobre todo Él puede Arreglar Tu condenación Eterna A través Del sacrificio Perfecto Que una vez Y para siempre Se dio En aquella Cruz Por eso Le dijo Nicodemo Si tú no naces De nuevo No puedes Entrar al reino De Dios Así que En ese Pensamiento Es importante Que cada uno De nosotros Entienda Que es lo que Dios ofrece Dios te ofrece Libertad Dios te ofrece Sanidad Dios te ofrece Restauración Pero sobre todo Dios te ofrece Salvación Ahora cuál es El llamado De Dios Eso es lo que Dios ofrece Ahora que es Lo que Dios Pide Dios te pide En el texto Bíblico De Hechos 3 19 Está el secreto De cómo Acceder Y cómo Disfrutar De esa vida Eterna Hechos 3 19 Dice Así que Arrepentidos Y Convertidos Para que sean Borrados Todos Vuestros Pecados Y para que Vengan De la presencia Del Señor Tiempos De refrigerio Ahí está La clave Cuántos Están dispuestos A hacer eso Sin El arrepentimiento Y la conversión No se borran Los pecados De nadie Sin el arrepentimiento Y la conversión No hay Tiempos De refrigerio Ahora Le quiero decir Algo No es sólo Acercarse A Dios No es sólo Porque no es suficiente Prestarle atención A Dios Y de vez en cuando Leer un texto Bíblico No basta Con involucrar A Dios En mi vida O en mis redes Sociales No basta Hacer Oraciones Superficiales Que aparentan Tener una vida De piedad No es suficiente Eso Es necesario Arrepentirse Miren Hay un término Que hemos usado Mucho Y es Acepta Cristo Y quiero decirle Algo Me di a la tarea Estuve hablando Y analizando Eso Aceptar A Cristo Esa expresión No Aparece En la Biblia En la Biblia No hay un solo Versículo Que te diga Que aceptes A Cristo Porque pareciera Supremamente fácil Y sencillo Aceptar a Cristo Bueno Si tanto me insistes Bueno está bien Te acepto Eso no es lo que invita A la Biblia Eso no es lo que invita A Dios A que nos invita A Dios A que nos arrepintamos Y a que nos convirtamos Vamos a leer el texto De Hechos 17 Versículo 3 Dice así Hechos 17 30 Pero Dios Habiendo pasado Por alto Los tiempos De nuestra ignorancia Hoy le manda A los hombres En todo lugar Que se Que Arrepientan ¿Por qué? Porque solo A través del arrepentimiento Es que hay restauración Lucas Capítulo 13 Versículo 3 Aquí está hablando Jesús Y dice Os digo No Antes Si no Os arrepentís Todos Pereceréis Igualmente Segunda Carta de Pedro Capítulo 3 Versículo 9 Dice El Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que Es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que Todos Procedamos Al arrepentimiento Mi hermano Arrepentimiento No es Lo que usted Siente A la mañana Después de haber Tenido una noche De licores Arrepentimiento No es Lo que usted Siente Cuando se Acostó Con una mujer Que no Es su esposa Y puede Quedar embarazada Arrepentimiento No es Cuando cogiste Un dinero Que no era Tuyo Y ahora Estás preocupado Arrepentimiento No es Cuando te metes En una calle Y te encontraste Con que la calle Tenía un trancón Y duraste Allí Una hora ¿Qué es Arrepentimiento? En clase Con los estudiantes El Señor Nos regaló Una definición De arrepentimiento No está En ningún libro De teología Pero te la doy De parte del Espíritu A ti Arrepentimiento Es la respuesta De uno Que reconoce Su condición De pecado Y que además Entiende El amor De Dios Y decide Responder Con fe A aquella Oferta De gracia Divina Y rinde Su vida A Cristo Y lo reconoce Como Señor Y Salvador Fuerte ese aplauso A Dios Vamos Ahora Hay dos tipos De arrepentimiento El arrepentimiento Del que está Lejos de Dios Pero el arrepentimiento De cada uno De nosotros Sabes una cosa Tú y yo Tenemos algo Que se llama Naturaleza Pecaminosa Esa naturaleza Pecaminosa Es tan Devastadora Que te quiere Alejar de Dios Mira la naturaleza Pecaminosa Opera En nuestra vida De una forma Sutil Es como cuando Usted va a la playa Y usted está Jugando En la En la playa Si usted Las olas Lo llevan Y lo traen Lo llevan Y lo traen Si usted No se Percibe Llega un momento Que el mar Lo Arrastra Y cuando Quiere reaccionar Que sucede Que ya Estás En una corriente Aunque sepas Nadar La semana pasada Supimos del caso De un joven Que sabiendo Nadar Se tiró Al río Que él Creía Que podía Salir Y que pasó No volvió A aparecer Si no Cuatro Días después Lo encontraron Allí Ya muerto Mi hermano Nosotros Como creyentes Cada uno De nosotros Tenemos Una cosa Que se llama La naturaleza De pecado Tu pecado Y mi pecado Son iguales Tus pecados Y mis pecados Son distintos Quiero explicar Esto porque A veces Lo que nosotros Creemos Es que La gente Mala Es aquella Que ha hecho Cosas muy malas Y hermano Déjeme decirle Pecar No es Lo que nos Hace Pecadores Somos Pecadores Y por eso Es que Pecamos El único Que puede Arreglar La naturaleza De pecado Es Jesucristo A través De su Obra Redentora En la Cruz No es Únicamente Siquiera Que tú Te trates De Comportar Bien Es que Necesitas Rendirte A Jesús De manera Permanente Aunque te Hayas Convertido Hace 10 Años 20 Años Permanentemente Te tienes Que arrepentir Para estar Presente Y para Poder Disfrutar De la libertad De los Pecados Y de los Tiempos De refrigerio Dice El texto De Joel 2 13 Rasgad Vuestro Corazón Y no Vuestros Vestidos Convertidos A Jehová Vuestro Dios Porque Él Es Misericordioso Y Clemente Tardo Para la Ira Y Grande Misericordia Y se Duele Del Castigo Hay una Palabra Que está Escrita Para los Nacidos De nuevo Los hijos De Dios Se encuentra En el segundo Libro De crónicas 7 14 Ahí dice Si se humillare Mi pueblo No está Hablando De los Impíos Está Hablando De los Hijos De Dios Si se Humillare Mi Pueblo Sobre El cual Mi nombre Es invocado Y Orare Y Buscar En mi Rostro Y Se Convirtieren De sus Malos Caminos Entonces Yo Los Oiré Desde Los Cielos Perdonaré Sus Pecados Y Sanaré Su Tierra Tu Tierra Tu Empresa Tu Negocio Tu Ministerio Tu Familia Solo Es Sanada Cuando Decides Someterte Al Señorío Y Al Gobierno De Nuestro Dios Dice La Palabra Proverbios 28 13 Usted Se Lo Ha Oído Algunos Se Lo Saben De Memoria Dice El Que Encubre Sus Pecados No Prosperará Pero El Que Los Confiesa Y Se Aparta Que Pasa Alcanza Misericordia Así Que En Esta Mañana Que Han Estado Muy Callados Además Quiero Decirles La Invitación De Jesús Sigue Abierta Y Esa Invitación Es A Que Te Arrepientas A Que Tomes La Decisión Como Dice La Palabra De Volverte A Él Cuando Dicen Amén A Esa Verdad Cambiará La Historia De Tu Vida Y La De Tu Familia Que Es Conversión Porque El Texto Dice Arrepentidos Y Convertidos Que Es Conversión Otra Definición La Conversión Es Hacerse Consciente Por La Obra Del Espíritu Santo De Mi Pecado De Nuestro Pecado Y De Nuestra Rebelión Pero También Implica Tomar La Decisión De Volvernos A Dios Rindiéndonos A Cristo Y Siendo Obedientes A Su Palabra Cuántos Están Convertidos Le Voy A Decir Algo Que Hizo El Hijo Pródigo Cuando Estaba Lejos Que Es Conversión Arrepentimiento Es Cuando El Hijo Pródigo Estaba Lejos Y Dice Me Le Embarré Me Equivoqué Cogí La Plata De Mi Padre Y Me Independicé De Él Eso Es Arrepentimiento Pero Que Es Conversión Cuando En El Capítulo 15 Dice Me Levantaré E Iré A Mi Padre Y Le Diré Padre Es Pecado Contra El Cielo Y Contra Ti Cuando Tú Y Yo Nos Convertimos Es Entonces Cuando La Presencia De De Dios Brota La Sanidad La Restauración La Liberación La Sanidad Del Alma La Transformación De Todo Lo que El Enemigo Quiso Causar En Nuestra Vida En La Biblia Está La Conversión De Un Hombre Llamado Saulo Porque Déjeme Decirle Usted Puede Seguir A Jesús De Manera Silenciosa Callada Usted Puede Estar Aquí Sin Usted Puede Amar A Jesús Sin Que Su Familia Lo Note Pero Usted No Se Puede Convertir En Silencio La Conversión Se Tiene Que Notar Le Dijo El Apóstol Pablo Le Dijo El Señor A Saulo Que Luego Él Se Cambió El Nombre No Fue Dios Quien Le Cambió El Nombre Fue Él Quien Se Cambió El Nombre Porque Él Usó Un Nombre Que Es decir Todos Los Que No Eran Judíos Hechos Capítulo Nueve Voy A Citarles El Texto Que Dice Saulo Respirando Amenazas Y Muerte Contra Los Discípulos Del Señor Había Pedido Y Había Ido A Sinagogas A Pedirle Carta A Los Sacerdotes Para Que Si Él Encontraba A Alguien Del Camino Es decir De La Iglesia Cristiana Los Discípulos De Jesús Él Esa Era Su Intención Iba A Damasco Iba Camino A Damasco Eso Queda En Siria Yendo Camino Damasco Dice Repentinamente Le rodeó Un Resplandor De Luz Del Cielo Y Él Oyó Una Voz Que Le Decía Saulo Saulo Por Qué Me Persigues Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Dura Cosa Te Es Dar Coses Contra El Aguijón Sabe Qué Significa Eso Darle De Puñetazos A Un Clavo Hay Gente Que Presume Que Ir En Contra De Dios Le Va A Salir Las Cosas Bien Ir En Contra De Dios Es Darle De Puñetazos A Un Clavo Por Eso Le Dice Dura Cosa Te Es Dar Cos Contra El Aguijón Y Dice La Biblia Que Ese Hombre Cayó A Tierra Temblando Y Temeroso Que Hubo En Él Conversión Dice El Texto Hechos Capítulo Nueve Versículo Seis El Temblando Y Temeroso Le Dijo A Jesús Señor Que Quieres Que Yo Haga Sabe Cómo Se Lama Eso Conversión Le Dijo Señor Esa Palabra A Jesús No Se La Decían Cualquier Persona Porque Señor Era El Término Hebreo Adonai Que Se Usaba Únicamente Para Referirse Al Todopoderoso Dios Y Saulo Le Dice Señor Es decir Él Temblando Y Temeroso Se Rindió A Cristo Y Le Dijo ¿Qué Quieres Que Yo Haga? Estas Palabras Hoy Salen Con Muy Con Mucha Dificultad De La Boca De Los Creyentes Porque La Gente No Viene A La Iglesia Muchos No Vienen A La Iglesia A Que Dios Les Diga Que Es Lo Que Tienen Que Hacer Si No A Decirle A Dios Que Es Lo Que Queremos Que Él Haga Pero Conversión Es Rendirse Señor ¿Qué Quieres Que Yo Haga Y Le Dijo Levántate Y Entra En La Ciudad Y Se Te Dirá Lo Que Debes Hacer Lo Llevó A Damasco Y Desde Lejos Le Dijo Dios A Ananías Ananías Necesito Que Hagas Algo Por Mí Ve A La Casa De Fulano De Tal Y Allí Vas A Encontrar Nada Más Ni Nada Menos Que A Saulo Como Así El Perseguidor El Que Se Levantó En Contra De Nosotros El Que Era Implacable Si A Él Está Ciego Porque Antes Miraba Para Afuera Y Ahora Dios Le Dijo Que Mirara Para Adentro Estaba Ciego Ve Hasta Donde Él Está Y Llega Dice La Biblia Ananías También Temblando Y Temeroso Mira Como Le Pregunta Entonces Versículo 17 Entonces Ananías Entró En La Casa Y Poniendo Sobre Él Las Manos Le Dijo Hermano Saulo Él Profetizó Hermano Saulo Y Dice El Texto Que Jesús El Señor Jesús Y Que Se Te Apareció En El Camino Por Donde Venías Me Ha Enviado Para Que Recibas La Vista Y Sea Lleno Del Espíritu Santo Al Momento Se Le Cayeron De Los Ojos Como Escamas Y Recibió Al Instante La Vista Y Levantándose Fue Bautizado Cuando Fue Bautizado No 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 Yo Estoy Preparado No 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 Ananía Espérate Un momentico Que eso 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 Es para Más Adelante Como Hay Algunos Aquí Que No Se Han Bautizado Justamente Por Eso No Todavía No Estoy Preparado No Estás Preparado O Es que No Te Arrepentido No Estás Preparado O es que Todavía No Te Has Convertido Este Es el Momento En que Dios Te Invita A que Te Rindas A su Soberanía Mis Hermanos La Conversión Les Dije Es Hacerse Consciente Por La Obra Del Espíritu Santo Escuche Jesús Lo Declaró De Una Manera Muy Precisa En Lucas En Juan 16 Versículo 7 Hablando Del Espíritu Santo Dijo Él Será Quien Les Convenza De Pecado De Justicia Y De Juicio Yo sé Que tú Como Padre Quieres Convencer A tus Hijos Yo sé Que tú Como Abuelo Quieres Convencer A tus Nietos Yo sé Que tú Como Esposo Quieres Convencer A tu Esposa O Vice Versa Pero Les Digo Una Cosa El Único Que Convence Usted Puede Cermonear Usted Puede Cantaletear Codear Al que Está Al marido Porque Hay gente Que vive Así Si Ustedes De Los Que Recibe Codazos En Iglesia No Se Quede Callado Denuncie Tu Mujer No Te Va A Convencer Solo Te Puede Convencer El Espíritu Santo De Dios Así Que Échale Al Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Cógelo Espíritu Santo Quebrántalo Espíritu Santo Comienza A orar Por tu Esposo Por tu Hijo Por tus Nietos Por tu Esposa Y te Vas a Dar Y Predícale Porque Si hay Algo Que Trae Transformación En el Alma Es la Poderosa Palabra De Dios Esta Palabra Tiene El Poder Para Sanar Para Restaurar Para Levantar Para Bendecir Esta Palabra Yo voy a Decirle Algo Que En la Modernidad De Hoy Día No Se Oye Muy Bien Usted Tiene Que Tener Su Propia Biblia Y Venga A La Iglesia Con Biblia Ay No Levanten La Biblia Levanten El Celular Yo Creo Que Podemos Nosotros Y a Mi Particularmente Me Encanta Esa Aplicación Porque A veces Estoy En Un Lugar Y No Encuentro El Texto Y Ahí Lo Puedo Encontrar Fácilmente Pero Saben Una Cosa Ustedes Necesitan Aprenderse Aprender A Manejar Las Escrituras Y Eso No Lo Puedes Hacer En El Celular Porque Tú Estás Leyendo La Biblia Y Entró El Instagram Y Entró El Facebook Y Llegó El Whatsapp Sabes Que Si A ti El Celular Te Distrae Entonces No Es El Celular El Que Tienes Que Usar Para Hacer Tu Tiempo Solas Con Dios A Palabra Compre Su Biblia Lea Su Biblia Resalte Su Biblia Mira La Palabra La Palabra Tiene El Poder Sobrenatural Del Mismo Dios Salmo 19 Versículo 7 Dice La Ley De Jehová Es Perfecta Porque Convierte El Alma Como Se Convierte El Alma Por La Palabra Hechos Capítulo 10 Romanos Capítulo 10 Versículo 17 Dice Así Que La Fe Viene Por El Oír Oír La Palabra De Dios Hebre Isaías 40 Versículo 8 Dice Sécase La Hierba Marchítase La Flor Pero La Palabra De Dios Ella Permanece Para Siempre Hoy El Mundo Cambia Pero La Palabra De Dios Permanece Para Siempre Hebreos 4 12 Porque La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Más Cortante Que Toda Espada De Dos Filos Que Penetra Hasta Partir El Alma Y El Espíritu Oiga Esto Es Impresionante La Palabra Puede Partir El Alma Y El Espíritu Las Coyunturas Y Los Tuétanos Y Ella Discierne Los Pensamientos Y Las Intenciones Del Corazón Por La Palabra Quiero Decirte La Palabra Tiene La Capacidad De Producir Terror Pero También Traer Esperanza La Palabra Puede Dar Vida Pero También Matar La Palabra Puede Reconfrontar Perdón Confrontar Pero También Reconfortar Si Tú Lees La Biblia Y Cuando Lees La Biblia Siempre Te Sientes Bien La Estás Leyendo Mal Si Tú Lees La Biblia Y Siempre Te Sientes Mal La Estás Leyendo Mal La Palabra Te Confronta Pero También Te Reconforta La Palabra Te Demuestra Cómo Estás Pero También Te Ayuda A Cambiar Y Bueno Quiero Invitarte A Que Te Coloques De Pie Porque Vamos A Orar Vamos A Orar Y Vamos A pedirle Al Espíritu Santo Que Nos Guíe Que Nos Ayude Ahí Donde Estás Cierra Tus Ojitos De Pronto Es Necesario Que Te Pongas A Cuentas Con Dios Hoy La Iglesia Está Orando La Iglesia Está Hablando Con El Señor La Iglesia Está Rindiéndose A Él Entregándose Completamente A Él Que El Señor Les Bendiga Que Dios Les Guarde Con Abundancia Y Con Prosperidad